exclusiva. No, más exclusiva es que Movistar yo creo que ha llegado a tener interés en Raúl pero tampoco nunca ha habido un acercamiento como por ejemplo el que sí que ha habido con Carlos Sí, que espérate que era famoso de Carlos Entonces Raúl, es cierto que se habló y se mencionó en medios de comunicación, que lo tenía ya hecho con Movistar y a ver, salvo que cambien mucho los acontecimientos la realidad es que Raúl no va a acabar en Movistar y lo más seguro es que ha acabado Yo creo que era un fichaje la verdad que el Movistar tendría que haber realizado no por nada, sino porque a ver, Raúl es un corredor primero puede sonar muy rancio, no sé, pero es un tío español, es uno de los ciclistas españoles más jóvenes con talento que ha demostrado más cosas de menos de 25 años y yo creo que el Movistar debería intentar que este tipo de corredores no se le escaparan un poquito por tradición por intentar aglomerar el talento nacional y porque, que nos guste o no es el único equipo español que hay en el World Tour y hombre, yo creo que Raúl pues podría aprender mucho y podría hacerlo bien que no pasa nada porque se vaya a la Arkea oye, si es su mejor opción y le han ofrecido yo qué sé más dinero más galones más libertad lo que sea pues oye, a la Arkea y punto pero yo creo que el Movistar debería intentar que este tipo de corredor no se le escapara de todas maneras 2024 bueno, a ver si tienen a bueno, está Enric Mas está Lazcano está Cortina está Guerreiro y demás bueno, ya han demostrado este año que salvan las temporadas ¿no? está Einer Rubio Carlos Verona que mira Carlos Rodríguez parece no hay nada confirmado insisto, que a mí estas cosas luego ahora comentamos lo de Carlos no te preocupes pero bueno que sí que Raúl yo creo que era además un buen contralogista el año pasado hizo buena vuelta a España es que en la etapa de Talavera incluso llegó a meterse si no me equivoco en el top 10 del sprint final o sea que es un tío con recursos es un tío con capacidad de hacer un buen trabajo en todos los terrenos yo lo hubiera fichado la verdad pero bueno entiendo que las prioridades del equipo eran otras y el objetivo era otro pero a mí me da pena la verdad que Raúl no haya acabado en Movistar ya pero bueno también si su futuro pasa por Arkea es un equipo que bueno solo tiene un español en toda su historia que es Cristian Rodríguez que sigue ahí en la formación y que es hombre no es una escuadra potente más bien todo lo contrario es de las dos tres peores del World Tour pero creo que hay que ver el vaso medio lleno al ser una de las peores escuadras también te permite tener mucha libertad y además es un equipo que sí que tiene una estructura bien digamos bien bien ideada y que además su intención siempre ha sido progresar con los años o sea Arkea es un proyecto a medio largo plazo ya lo comentaron en su día cuando subieron al World Tour que era un proyecto que era a medio largo plazo pero bueno insisto vamos a hablar del tema candente precisamente ahora que estamos con los fichajes porque la noticia saltó bueno hace un par de días concretamente el domingo cuando Chiro Esconamillo compañero de la cheta de los port que rara vez insisto rara vez falla con estos pronósticos aseguraba lo siguiente que Carlos Rodríguez a propósito de su situación y de su actualización con el estado contractual que tendrá para 2024 dice que desde 2024 el que acabó quinto en el Tour de Francia a sus 22 años parece que finalmente al 80% mantendrá su puesto en Ineos de acuerdo con las fuentes que maneja es decir en resumidas cuentas que tiene toda la pinta de que al 80% según Chiro Esconamillo Carlos Rodríguez Cano renovará con Ineos para la próxima temporada hay que decir una cosa Josepacuadro que es su representante su agente dijo textualmente que Carlos Rodríguez tiene un precontrato firmado con Movistar lo dijo hace ya unas semanas pero no era un contrato definitivo y que seguir en Ineos era una posibilidad por lo tanto ya dejó entrever que la opción de continuar en el equipo británico era algo a tener en cuenta o sea que no era descartable en absoluto y a día de hoy pues la realidad es que todo apunta a que el fichaje de Carlos Rodríguez por Movistar no se va a materializar ni a materializar es una pena pero yo mira fíjate que hay otras informaciones que sí que pongo un poco en duda Chiro para que os hagáis una idea es algo así como el Fabrizio Romano del ciclismo no suele dar puntadas sin hilo o sea no no es un periodista no es así como tal digamos porque también hay mucho exacto o sea hay mucho no sé cómo definirlo influencer digamos del ciclismo que intenta en base a rumores de redes sociales fabricar noticias y no Chiro trabaja tiene un método y bueno lo ha demostrado en el pasado sin ir más lejos el año pasado me acuerdo que yo que sé que dijo que Nibali iba a hacer tales y tales carreras para finalizar su carrera deportiva y vamos tal cual fue entonces yo creo que es una fuente de la que nos podemos fiar mucho y si lo ha dicho Chiro bueno oye es 80% hay un 20% entiendo que ahora mismo la pelota está en el tejado del Movistar y del dinero que le puedan ofrecer a Carlos Rodríguez lo que pasa que bueno a ver te iba a decir en el Movistar te iba a decir el Ineos es un equipo en el que suele haber suele haber mucha competencia pero la realidad es que es un equipo joder es que te diría que casi en descomposición porque es que quedan muy pocos ciclistas y Carlos de quedarse finalmente en el Ineos es que podría ser el único líder porque si está Tom Pitcock que yo creo que es un corredor que no vale para hacer generales de grandes vueltas y en este mismo Tour de Francia ha quedado comprobada ¿no? Carlos Rodríguez se impuso con el paso de las jornadas y en la alta montaña demostró ser superior al británico ¿no? bueno sí están Katkowski Castroviejo demás pero que joder se le está poniendo a Carlos una posición en el Ineos muy favorable para asumir el mando por completo y de hacer el calendario que él quiera y de ir a las grandes pues o que más le apetezca hacer o en fin entonces en el Movistar hombre tendría una situación similar pero bueno ya está Enric Mas y no sé quizás de entrada no tendría el liderato único que sí que parece que puede tener en el Ineos ¿no? Evidentemente desde la perspectiva del Movistar es una pena en el sentido de que sabemos que es un fichaje que se viene trabajando desde hace tiempo a nosotros en el Giro de Italia Eusebio Unzue sin decirnoslo directamente nos lo dijo en esa entrevista que bueno que en ese caso lo hice yo al director del Movistar al CEO del Movistar y sí que es una pena porque si fichas a Carlos se te queda un equipo joder es que tienes a Enric Mas que bueno que no es que sea santo dime devoción ciclísticamente hablando pero bueno es un tío que regular es cuando no se cae y que casi siempre te aporta buenos resultados no podios no victorias pero sí buenos resultados se te queda Enric Mas se te queda Carlos Rodríguez ya tienes las tres grandes cubiertas y si a eso le añades que tienes a a a a a a Cortina y a y a y Aramburu para intentar rascar victorias de etapa a lo largo de la temporada más los Guerreiro que están ya rendido bien más Einer Rubio y más un Carlos Verona que parece que sí que va a renovar es que se te queda un equipazo no evidentemente lejos de del poder del del Jumbo lejos de del poder del Emirates o del Quick Step pero joder se te queda un equipo de zona media alta y ahora porque ahora mismo el Movistar está en la zona media baja y pero bueno el ciclismo es así y el Tour de Francia de Carlos pues también da la sensación de que no se han acabado de fiar de Carlos hasta que lo ha hecho hasta que lo ha hecho muy bien en el Tour ¿no? porque yo ya le hubiera renovado el año pasado si hubiera estado en manos del Ineos es decir después de la vuelta a España que hace Carlos Rodríguez en la que no puede pelear al final por el podio por la caída que sufre en la última semana yo creo que ya ya había demostrado lo suficiente como para haber renovado pero bueno en todo caso en el Ineos decidieron no hacerlo y claro y claro que les va a salir retenerle pero es que estamos hablando de que es que el Ineos o renueva a Carlos o es que el año que viene lo va a pasar mal sí sí porque es que no tiene gente claro claro y es que esto está directamente vinculado con el tema de Renko ahí vamos evidentemente mira en base a la entrevista que tuvo Renko el otro día con Lanternrush que por las declaraciones que tuvo Renko en la entrevista que les concedió está claro que Renko ha visto opciones porque cuando le preguntan sobre su futuro dice lo que viene a decir es que él tiene contrato con el Quick Step y los contratos están para cumplirlos pero no dice no he hablado con otros equipos estoy al 100% con el Quick Step y me voy a quedar aquí seguro o sea no dice eso no lo afirma con esa rotundidad y yo extraigo entiendo como creo que hemos hecho todos que ha habido pues algún tipo de contacto con otro tipo de equipos y que si contador dice en Eurosport que el fichaje de Renko por el Ineos está cerrado a ver no sé hasta qué punto pero mínimo mínimo algo ha habido ahí mínimo algo ha habido ahí yo entiendo que el fichaje de Landa de Landa por el Ineos por el Quick Step habrá habrá relajado un poco a Renko en ese sentido se habrá visto más arropado el año que viene y bueno se habrán calmado un poquito las aguas pero yo estoy convencido de que ahí ha habido movida ahí ha habido movida y yo supongo que Renko al final pues por lo que has dicho no está estrechamente relacionado con lo que con lo de Carlos si Carlos se queda en el Ineos Renko se queda en el Quick Step claro es que pero yo ya digo que no ni tengo la intención de desdecir a a Contador ni tampoco a ninguno de los que ha aseverado pues oye que fulanito iba a este equipo sí o sí de hecho Contador lo que comentó en Eurosport es que se daba por hecho que se iba a Ineos que es una forma de decir de otro estilo y quizá no tan rotundamente que se iba a marchar de de Sudal Quick Step también te digo y sin ánimo de excusar a a Contador el ciclismo al igual que dice Renko en esa entrevista no es yo vengo aquí pongo la pasta y me llevo al corredor o sea al igual que en el fútbol sí que es así en el ciclismo hay muchos o sea hay un sentimiento de pertenencia y de responsabilidad del corredor a nivel contractual que por ejemplo no hay en el fútbol que también si tú tienes un contrato pues hombre no tienes por qué cumplirlo aquí se han dado casos porque ha habido casos en los que un corredor tenía un contrato y al final no se ha marchado y otros en los que ha roto el contrato y se ha marchado por ejemplo un caso muy reciente a pesar de el de Arno de Mar él tenía contrato hasta 2000 o sea este año y el año que viene quedaba libre si no me equivoco y rompieron el contrato Grupama y el corredor le dejaron marchar por también las desavenencias y el mal ambiente que había interno y su mala relación con David Wody y le dejaron firmar por Arkea y ya está corriendo con Arkea de hecho ha estado disputando la clásica de Hamburgo entonces al final aquí Renko lo que dice en esa entrevista que suscribo lo que dice Miguel con los compañeros de Lanterrush Luke Grefte por cierto es el Luke Luke y Benji ya no se me olvida Luke Skywalker no se me olvida y la verdad es que hicieron un trabajazo enorme porque tener a Renko es muy difícil os lo decimos por experiencia propia y tenerle dos horas ahí es aún más complicado tenerlo presencialmente disfrutar de una entrevista como esta además Benji lo dice yo no me la he podido ver entera la tengo pendiente no he tenido tiempo pero esa parte de la que hablamos pues sí pero lo hice vi al principio también un ratillo y decía Benji te hemos estado persiguiendo mucho mucho tiempo y por fin aquí te tenemos como diciendo joder lo que nos ha costado pues lo digo también para que los que nos estéis escuchando no queremos que os apiadéis de nosotros ni que nos nos consoléis ni nada por el estilo pero que para nosotros como medio independiente es más complejo a veces conseguir una entrevista de esas características por ejemplo con lo de Valverde para nosotros fue como el sumum el poder conseguir que alguien como él nos atendiese durante 30-40 minutos porque a nosotros somos sinceros no nos interesan entrevistas de 5-10 nos interesan entrevistas más pausadas esto es un podcast esto no es radio y la verdad es que en esa entrevista textualmente como bien ha dicho Miguel lo que dice es que él tiene contrato hasta finales de 2016 que el respeto existe que un contrato es un contrato que no puedes decir adiós me voy y que las cosas no funcionan así y que como hemos dicho el mundo del ciclismo no es el del fútbol que ahí pues eso das pasta y te llevas a un jugador aquí no y además suscribe que si mejora que si mejoramos mucho pronto podrán estar al nivel de equipos como UAE o Jumbo Bisma y que ya tienen mucho conocimiento dentro del equipo a propósito de estas situaciones donde Evenepoel tiene que pelear por ganar una gran vuelta más allá de la vuelta ciclista a España porque lo que quiere es ganar el Tour de Francia Renko Evenepoel quiere ganar el Tour de Francia o sea eso tengámoslo claro él ya ha ganado un mundial bueno dos mundiales de hecho él sabe que ya es parte de la historia de este deporte pero Evenepoel lo ha dicho muchas veces por activa y por pasiva sobre todo en los últimos dos años él quiere ganar el Tour de Francia porque sabe que como también hemos aseverado en este programa muchas veces es la carrera más importante del mundo y él quiere ganar el Tour y punto en la alta montaña no lo va a ganar ya te lo digo yo bueno tendría que ganar un Tour a la antigua Usanza pues tendría que subir de algún modo en la montaña en las cronos en las etapas llanas pero te digo yo que Evenepoel en la alta montaña no tiene nada que hacer ante Vingy Garipoga Char absolutamente nada y creo que la Vuelta a España me va a dar la razón me va a dar la razón o sea Evenepoel puede ganar una grande o sea es que ha ganado una no me puedo contradecir pero insisto hay matices ha ganado una Vuelta a España cuyo principal rival era Enric Mas insisto no lo digo con segundas intenciones pero que no estamos hablando de un depredador en la bicicleta en el que le cuesta muchísimo tomar la iniciativa al que le cuesta muchísimo atacar y más allá de eso le ganó una Vuelta en la que Juan Ayuso estaba debutando que fue el que cerró el podio en el que fue tercero en la que había una crono muy importante y en la que las etapas de alta montaña hubo pocas y las que hubo fueron cortas entonces eso para Benepoel es perfecto pero yo insisto que es que en la alta montaña yo sigo pensando que Benepoel en una gran vuelta insisto porque en la Vuelta a Cataluña de este año pues sí fue capaz en la Molina de batir a Roglic pero no sé yo no lo acabo de ver al final en este giro por todo lo que pasó no pudimos verle rendir en la montaña pero yo es que creo que vamos a salir de dudas en algún momento ya no muy lejano porque es una cosa que no se puede demorar en el tiempo Benepoel no puede no ir al Tour el año que viene es decir es que ya con la tontería que Benepoel lleva desde 2019 compitiendo en profesionales tiene 20 ¿cuántos? 23, 24 años y que no puede o sea este año ya ha corrido dos giros esta va a ser su segunda vuelta ha sido dos veces campeón del mundo Crono y y contra el reloj o sea en ruta y contra el reloj dos veces campeón de la Lieja el año que viene tiene que ir al Tour o sea aunque tenga un kilómetro contra el reloj del Tour de Francia yo creo que en el Tour también van a saber un poco leer la situación y algún kilómetro de contra el reloj más de lo habitual o más que este año seguro pondrán porque también les interesa ¿no? Benepoel es un atractivo para cualquier carrera pero yo insisto que es que Benepoel está planteado o sea que Mikel Landa esté en el quick step ahora a Benepoel tampoco le va a aportar demasiado Juan o sea es que yo no veo o sea ¿para qué? sí vale vas a tener un tío que va a ir va a apurar contigo o va a ser capaz de llegar contigo muy lejos en las etapas de alta montaña pero ¿cómo lo vas a utilizar? ¿cómo cómo cómo le vas a mover? no sé o sea yo creo que Benepoel se está equivocando hombre hay un mensaje en el anuncio de Mikel Landa que bueno de hecho es que está todo ligado como veis es un círculo o sea esto realmente es un círculo de circunstancias si Carlos hubiese acabado en Movistar sí sí es Efecto Mariposa es Efecto Mariposa exacto o sea es que esto es si Carlos se va a Movistar y Neos no tiene más remedio que pagar lo que haga falta para tener a Renko básicamente es eso igual ahí se encuentran esto es una suposición ahí se encuentran un impedimento de que le el corredor igual pues podría haber escuchado la oferta seguramente y la habrá escuchado Lefebvre pues también oye en su postura y en su responsabilidad también está en su decisión el proteger a su corredor que para eso lo ha firmado con un contrato de una valía y además unos números considerables como el de Renko y claro o sea si Carlos se va a Movistar y Neos se queda sin líder entonces claro lo que dice Miguel y Neos tiene que apostar al máximo por llevarse a Renko igual se encuentran ahí ese impedimento como digo y es por eso que Quickstep va activando también otras operaciones visto que Renko al final pues se puede quedar y es el caso por ejemplo de la llegada de Mikel Landa que llegaba para ser líder en Soudal Quickstep no eso es mentira pero no Mikel Landa y hablando en serio fuera de forofismos Mikel Landa llega a Quickstep para apoyar a Renko o sea no olvidémonos del liderato de las oportunidades que ha tenido Landa las ha tenido algunas las ha aprovechado más otras las ha aprovechado menos y creo que siendo sensatos y siendo lógicos creo que Mikel este año habrá reseteado un poco la maquinaria y habrá visto que pues bueno no está a la altura para poder pelear una grande es la realidad el giro del año pasado también creo que también fue un punto de inflexión en el que vio que frente a rivales de entidad efectivamente como Carapaz y Hindley pero no tanto como los Pogac Charving y compañía pues honestamente no tuvo opción de ganar el giro de Italia y tenía la oportunidad de firmar un contrato muy importante con una escuadra que yo creo que le viene bien es raro a mí se me hace raro verle en Quickstep la verdad a Mikel pero si va a apoyar el proyecto de Renko pues bueno no me parece tan raro o sea lo veo lógico veo lógico que si vas a soldar al Quickstep vayas con el propósito o con la intención y la promesa de apoyar a Renko porque es que es el proyecto que le han prometido al Belga o sea hay un proyecto que es Renko Evenepul 2026 que es crear una escuadra potente en torno a un tío que se supone que puede luchar por el Tour de Francia que es a lo que aspira o lo que pretende aspirar la formación de Patrick Lefebvre entonces seamos también un poco sensatos en el análisis del fichaje de Mikel Landa ojalá me equivoque y ojalá pues Mikel tenga su oportunidad de lidiar alguna gran vuelta pero siendo honestos su calendario va a estar muy ligado seguramente a lo que haga Renko y a mí no me extrañaría que le mandasen al Giro y luego al Tour de Regario exacto o sea que puede ser que pues sí sí o sea quiero decir si no está Renko pues por supuesto o sea quién si no va a ser líder en el Giro o sea si al final va al Giro pues lo veo lógico que sea Mikel pero que no va a ser el líder del equipo quiero decir como por ejemplo en Bahrein estaban él Peyo y bueno pues Gage y demás o sea entonces no es un líder tan claro como lo que tenía un liderato tan claro como el que tiene en Bahrein en estos momentos pero bueno que oye es lo que dice Miguel es cierto igual lo mandan al Giro y luego a tope con el Tour también te digo a ver como lo gestionan porque igual dice oye mira tú te pegas a Renko todo el año y y lo acompañas allá donde vaya también es un tío con experiencia y le puede ayudar a Evenepoel es un buen fichaje creo o sea me parece que el destino no está mal para Landa se había hablado de Bora se había hablado de Lidl Trek a mí me hubiese gustado verle en Trek la verdad o sea me hubiese gustado porque creo que es una escuadra que también se adecua bastante bien a sus características pero es un buen fichaje el de Soudal Quickstep el de Mikel Landa y y a ver hasta donde puede llegar con con Renko Evenepoel pero bueno así está el mercado o sea no parece que vaya a haber movimientos muy sonados más allá de los que se han ido conociendo estos últimos días que de hecho si queréis recapitulamos para todos aquellos que hayáis estado un poco despistados o que estéis de vacaciones y no sepáis los últimos movimientos bueno el más sonado digamos de todos los que se han hecho es el de Mikel Landa pero desde el último lunes ha habido un mogollón de corredores que han confirmado sus sus fichajes por por los equipos en los que estarán en 2024 entre ellos mira ahora que hablamos de Soudal Quickstep me está sorprendido mucho la cantidad de corredores que están perdiendo porque Soudal o sea hasta ahora de de lo que sabemos han perdido a Jacobsen que se ha ido a DSM a Mauro Schmid que se va a Jacob Ethan Vernon a Israel y el último de ellos ha sido Vallioli que se va a Lidltrek o sea que el proyecto de de Benepool ¿vale? para abrigar a Renko a ver no pierdes mucho de todo lo que os he dicho ¿no? con Vernon y tal pero Valli es una pieza de estas que dices tú bueno tampoco ha demostrado mucho de lo que se esperaba este tío o sea Valli es de estas que ha sido muy irregular demasiado diría yo para para una escuadra que quiera aspirar a eso la verdad pero bueno y luego de los últimos fichajes insisto desde el lunes mira el lunes se confirmó que Warren Barguil fichaba por DSM desde Arkea luego también que Mateo Sobrero se marchaba del Jeico al Bora Anton Charmig dejaba 1x para firmar por Astana Patrick Conrad dejaba Bora para ir salir del Trek o sea fijaos los cambios y esto me está sorprendiendo un poco la espantada que está viendo Neolo porque han perdido a Albanese y a Fortunato Fortunato se marcha a Astana se ha confirmado hace nada hace poquitas horas y pierden bueno sus dos estandartes o sea diría yo Albanese y Fortunato a ver es que ya es que han demostrado ser dos buenos ciclistas y vienen equipos World Tour y claro el Eolo si tienen el proyecto de serlo pero todavía no lo son y están en una tesitura difícil difícil y es una pérdida sobre todo la de Albanese porque Fortunato es verdad que ganó el Zoncolan pero llevaba un par de años que apenas ha brillado o sea le ha costado mucho la Adriática y una rey se ha hecho alguna buena actuación y demás pero vamos que no ha estado al nivel al que todos creíamos que iba a estar después de ganar en una montaña como el Zoncolan y Albanese ha sido el más regular el que mejor resultados ha tenido y su mejor ciclista pero bueno se les van se les van y tendrán que intentar fichar a alguien porque si no se les va a quedar un equipo un pelín un pelín flojo para competir el año que viene sin duda es que han perdido esos dos estandartes y no han firmado nada hasta ahora el Eolo que ya no será Eolo el año que viene recordemos que cambió de patrocinador como era por un histórico que ahora mismo no me acuerdo la verdad pero era un histórico lo tengo en la punta de la lengua se me ha ido por completo lo voy a buscar perdóname lo rudimentario Polti coño que no me salió me estaba saliendo Potri no sé por qué Polti Sponsor histórico del ciclismo de los años 90 pero bueno a ver cómo acaba Eolo no obstante más fichajes Harman Hook que se marcha de de DSM y firma por loto destino es decir vuelve por así decirlo porque estuvo de hecho está ya se ha firmado ya y se incorpora de forma instantánea de estos fichajes que se incorporan ya y ese mismo día que fue el martes se confirmó el fichaje de Mateo Jorgensen por Jumbo Bisma que eso ya era un secreto a voces es más a Miguel Eusebio no se lo dijo pero de algún modo ya le comentó en la entrevista que le hicimos en el giro bueno ojalá algún día vuelva todavía no se había marchado ahí el subconsciente le traicionó a Eusebio pero bueno era ya un secreto a voces pues un corredorazo que es lo que firma Jumbo que por cierto también se ha hecho con los servicios de Ventulet de Ineos ¿pararán algún día? quiero decir o sea ¿pararán? es que se están llevando todo porque son Jorgensen es muy bueno pero Tullet más de lo mismo otro que tal y lo ha firmado Jumbo Bisma de hecho Jorgensen lo han firmado hasta 2026 y Tullet hasta 2025 así que dos añitos para Tullet y tres para Jorgensen Val Scheid y con Sony que se van de Cofidis el primero se va a Jeico y el segundo a líder del Trek la verdad que el de con Sony me gusta luego Dani Martínez se marcha a Ineos perdón se marcha de Ineos y se va a Bora o sea si hablamos de la desmantelada que hay en Ineos pues bueno Dani Martínez es otro de los que se va es raro este este corredor o sea es muy bueno pero también es muy irregular porque hemos dicho siempre este chico no te puede liderar una gran vuelta pero tiene momentos estelares en Dauphiné por ejemplo y el giro que gana Bernal ese giro que gana Bernal Dani Martínez es capital para para su compatriota a ver que tal en Bora yo creo que un año solo ha firmado o sea que tendrá que demostrar desde el principio que ha vuelto a su mejor nivel si quiere que le renueven si pero me extraña me extraña un corredor como él no sé que tenga no sé que debe ser no sé que yo creo que simplemente es que son corredores porque no están destinados a las grandes vueltas y que tienen cualidades buenísimas porque el Aichulia también te la gana y este año te gana el Garbe entonces tiene un palmarés muy bueno pero hay ciclistas que no no les va las tres semanas luego Israel va potenciando un poco su equipo para afrontar el segundo año del famoso trienio de ascenso con un bueno pues con el que era un ex ciclista hasta que yo lo mencioné en el podcast como Pascal Ackerman y y le va a acompañar Mikkel Schwarzman que viene del Otto Destiny que va a ser un un buen lanzador para él ha fichado por por Israel así que Pascal Ackerman buen corredor desde luego y si recupera su mejor nivel creo que es un ciclista que lo puede hacer muy bien o sea que puede darle muchos puntos a Israel que es lo que están buscando y luego para acabar Frederick Frieson que se marcha al Q36.5 desde el Otto Destiny un trabajador de estos habitual el Q36 que por lo que tengo entendido tiene mucha intención este año del año que viene en 2024 de dar un pasito más ya han fichado a Nitzolo y ahora Frieson y de momento pues tienen a varios sin contrato para la próxima temporada pero bueno la gran mayoría los tienen los tienen cerrados o sea que un equipo que vamos a ver hasta dónde puede llegar porque es que va a haber una bonita pelea por ver quién asciende porque el Tudor vamos el Tudor ha hecho unos fichajazos que los hicieron de una atacada que te acordarás tanto Trentin Dainese Storer Krieger Merhofer los ficharon hace ya unos días y nada más empezar el mercado y es un equipo que va a aspirar a estar ahí lo que pasa es que ya llevan un año de desventaja el Tudor con respecto a otros equipos que quieren ascender tipo Israel tipo Lotto Destiny pero vamos a ver cómo cómo si se ha remontado el Q36.5 también va a estar ahí acechando aunque yo creo que es un equipo que tiene menor nivel pero va a ser muy interesante ver quiénes suben dentro de dos años y luego los últimos fichajes insisto de Fortunato muy reciente Fabio Feline que sigue firmando contratos a sus 33 años y se marcha de Astana a Lidl Trek que a su vez también ha firmado Rayan Gibbons Lidl Trek se está moviendo muchísimo de hecho hasta ahora ha perdido a Marcus Holgar a Baron Chini y también a Antonio Tiberi por causas que ya conocemos todos y ha firmado a Patrick Conrad a Feline a Tello a Giganjar a Consoni a Gibbons a Baggioli a Milan los fichajes de Lidl Trek son de un nivel estelar son de un nivel no de los top pero si es un equipo de media tabla para arriba porque encima con Pedersen que buenos Pedersen de verdad que bueno es es increíble pero bueno dicho esto estos son los fichajes que se han confirmado y los los que están por confirmar pues ya sabéis estamos pendientes a ver de lo que va ocurriendo de lo que nos va llegando y de la situación de tanto de Carlos Rodríguez como de Renko que todo parece indicar que salvo cambio de última hora si no se formaliza antes de la vuelta ya me extrañaría muchísimo que fuese después o sea tiene toda la pinta de que van a permanecer en sus respectivos equipos y que el Culebrón está cerca de terminar si si m'endorme réveillerez vous le fessi le ressentez ¡Gracias por ver!